Hola, soy Kremis la rana Isaacson pregunta ¿Qué significa violar el derecho internacional? Viejo, viejo, hágame algo O séllame que usted hace rato no me quiere No, mija, yo no le voy a hacer nada más Es que puede llegar en cualquier momento un huésped No, no, permiso, yo me voy al baño que tengo en continuación Ay, mija, con este verano en que me tiene Eh, disculpa, que vengo buscando un buen hospedeje para mí Y he visto una mujer guapa como tú, si ves una viejita Entonces dije, me voy a quedar acá, eh Ay, no, no me digas esas cosas, joven ¿Y usted es diestro? Ay Sí, claro, yo soy diestro, tú sabes Ahí llevo mi rosa porque soy un conquistador Ay, usted es un don Juan Venga, venga, camine a esa habitación No le va a pasar nada, siga, siga Eh, bueno, bueno, que me encantaría Resuelto La, 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 la